No, 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 esto sí que se merece video amigos, miren nomás, tan, 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 uff Y saben que estoy muy sorprendido porque no, o sea, no pensé que iba a llegar tan rápido O sea, me escribieron de aduana porque bueno, es un tema medio complicadito Pero lo hicieron muy ágil, o sea, estoy pero contento Les pongo todo lo de abajo porque ahí están mis datos, direcciones, todo Pero, uff, estoy muy contento, muy contento, esto sí se merece video Y bueno, pues les voy a contar, les voy a contar cómo inició todo esto Voy a hacerles un video con todo el cariño, con todo el amor, con todo el agradecimiento Y a contarles porque en Instagram me han estado diciendo Oye, ya llegaste a los 100 mil suscriptores Comparte el tour, el tour más desesperado Que por cierto ya le voy a publicar también Y me han estado pidiendo que les cuente cómo inicié, de dónde salió esta idea Cómo hago cada segmento porque son diferentes segmentos Esto viene y nace de una idea Y aquí abro paréntesis y les voy a contar algo importante Porque siempre me han preguntado si es que siempre tiene esa facilidad de palabra El estar frente a una cámara y todo Pero bueno, recuerdo que cuando yo era niño Mis primos, sí, mis primos, chuta, iban a dar la Navidad en mi casa Recuerdo que le vi, por primera vez vi a un primo que tenía una cámara, una filmadora No sé si ustedes se acuerdan, esas cámaras que se les metía un cassette Yo me quedé viendo y dije, oye, qué bacán Y quería que me grabe a mí, le decía a mi primo Le decía, oye, grábame, grábame a mí y de ahí hazme ver Y yo me cogía y me saltaba una pared y de ahí le decía, a ver, muéstrame, muéstrame cómo está Pero en cambio tener cámaras en ese entonces, pff, era pero recontra, qué complicado Ahora en el celular ya tenemos mejores cámaras y más claritas en 4K, en Super HD, en la más alta definición Bueno, siempre me quedé con eso en la cabeza Y recuerdo que ya más adelante cuando yo era adolescente Obtuve una cámara que mi mami me compró Y esta filmadora la utilizaba para hacer videos en mi colegio O me grababa yo Ahora se llama eso, bloguear Que te coges la cámara y empiezas así Pero antes, qué nombre también tendría No había redes sociales, no había ninguna plataforma digital Así inició este gusto Siempre me grababa yo todo Todo lo que ustedes se pueden imaginar Me grababa con mis novias Yo me acuerdo hablando con mi amigo Le decía, oye, ¿y ahora qué será? ¿Qué será? Quiero grabar así lugares, no lugares de equipo Desde inicio mi idea era hacer algo que nadie pueda hacer Algo que nadie haya hecho incluso, ¿no? Porque ustedes ven ahora a todo el mundo en las redes sociales Solo repiten o replican o le remedan a Lucho Comunica A Lauren Play, que hablan no sé qué O sea, es totalmente copia de canales del extranjero Entonces yo quería hacer algo propio Algo que nadie haya hecho Sí, así se ha arriesgado Incluso yo tengo un cuaderno de ideas Que ese cuaderno ya está viejito Bueno, déjenme ver En esta anotaba yo todas las ideas Se ven que está, por ejemplo, ahí hojas rotas Sí, son ideas que yo anotaba Por ejemplo, de cómo quiero que se llame el canal Está roto, está manchadito Porque ya el cuaderno está viejito Se me vino a la idea, por ejemplo, ponerle el ecuatorianazo Aquí está, no sé si se puede ver El ecuatorianazo Después tenía en mente también el quesf Quesf, sí, algo así quiteñazo Después decía el quiteño Lo que pasa es que yo vivía en la costa Y en la costa yo siempre he tenido acentuado la R Sí, o sea, siempre he sido así Oye, qué horror, loco O sea, así bien acentuado Entonces en la costa a mí me decían de apodo Me decían el serrano Pero yo decía serrano como medio regionalista Medio, no, no, como que no pega Ah, y también estaba el arrecho Entonces después nació esa idea Sí, el nombre del canal se iba a llamar el quiteño Lo que sí recuerdo y plantearme desde inicio Es algo muy importante Y es que, por ejemplo, yo sabía que iba a llegar a mucha gente Sí, sobre todo al exterior Porque, bueno, yo tengo familia en el extranjero Y ellos cualquier cosita pequeñita Por más mínima que sea del ecuador Están pendientes Están pendientes, por ejemplo, de qué pasa con el país De la comida, de la gastronomía De los lugares De cómo va cambiando Hay gente que está ecuatoriana Es que están años Años, 20 años 25 años en el extranjero Dije, bueno, se me vino a la mente Era el boom El boom, no sé si ustedes recuerdan Hace dos años atrás Ya dos años y medio, casi tres Recuerdan que estaba en el boom de los venezolanos Había bastante gente venezolana Llegando acá al ecuador Y justo ahí Tenía una pareja Que era de Venezuela Entonces ¿Cómo que me motivó? Yo dije Primer video Voy a entrevistar a los venezolanos A las venezolanas Y les voy a preguntar ¿Qué les parece la tierra? ¿Qué les parece su gente? ¿Qué les parece el ecuatoriano? Y ustedes ya saben Qué pasó después El boom De esa respuesta Entonces ese fue como el primer video Y aquí viene la respuesta A muchas preguntas De los seguidores Que me han hecho en Instagram ¿Cómo iniciar un canal? Y es que en serio O sea, es fácil O sea, yo creo que todo el mundo Puede ser un youtuber No es necesariamente Que bestia Que les endiosan a los youtubers Que los youtubers son que bestia Que son lo mejor del mundo Y que la divina papaya La última Coca-Cola del desierto Nada que ver amigos O sea, aquí hay que practicar humildad Y siempre ser humilde La respuesta a muchas de las preguntas Es por ejemplo No copiar nunca No hagas contenido que hay En todos los canales Por ejemplo Que las 10 cosas Las 50 cosas sobre mí ¿Quién quiere saber Las 50 cosas sobre ti Si ni te conocen? Y comparando la hamburguesa de acá Con la hamburguesa del vecino Y que esas son Las mejores hamburguesas del Ecuador O sea, no salen ni de la ciudad Y van a ser las mejores hamburguesas del Ecuador Contenido que ya hay en la plataforma La gente se va a aburrir Porque ya tiene de sobra A veces tenemos esa mentalidad De que no Yo voy a hacer lo que el fulano de tal hizo O el youtuber de tal país hizo No Si quieres empezar Haz algo nuevo Haz algo tuyo Haz algo que te nace a ti Que son tus ideas propias Y no tengas miedo de que tal vez no pegue ¿Qué pasa si no pega? Si no pega no se acaba el mundo Y intentas hacer otra cosa Y listo Entonces yo dije Voy a empezar con algo Que no hay en ninguna parte En ningún canal de YouTube En todo el mundo Y es que exponiendo cocinas Por ejemplo De los chifas ¿Sí? Entonces ustedes recuerdan En mi primer video Yo decía ¿A quién no le gusta comer un rico chablafán? Pero yo siempre tenía la curiosidad De por qué los chinos Nunca dejan conocer las cocinas ¿Será que el Bobby está por ahí atrapado? Y le están Jejeje Inicie con ese segmento ¿Sí? Empecé con el segmento De los tours de chifas Y obviamente es algo riesgoso Algo peligroso Porque No es que los chinos te dicen Ah, qué lindo Bienvenido Me quisieron pegar Ustedes han visto el video El primer video Por ejemplo En el chifa Frente a la Napo En el sur de Quito Me quisieron pegar Después en el norte Igual me quisieron pegar Cuando hice la tercera parte En el Valle de los Chillos Igual casi Casi me sacan una pistola Me sacaron una pistola Después empecé con el tour De los barrios peligrosos ¿Sí? Con ese tour ¿No? Bueno, después los copiones Que bueno Ya es otro tema De que Por ejemplo Les pongo un ejemplo Visité San Roque ¿Ya? Y después Todo el mundo Se hizo famoso San Roque Bueno, no importa Ya, pero yo les sugiero A ustedes A los que me han Te dio sugerencias No hagan lo mismo No copiar Ni intentar Parecerte a alguien ¿Sí? Y por cierto Desde hoy quiero poner Un lema en este canal ¿Sí? Hay que ser Recuerden esto Siempre les voy a repetir Desde hoy en adelante En todos los videos que suba Hay que ser No parecer ¿Sí? Recuerden esto Tengan en la mente Siempre Que se les dibuje Que se les tatúe En el cerebro ¿Sí? De que nunca Hay que intentar Parecer a alguien Hay que ser Hay que ser No parecer Y bueno Después ya empecé A ganarme El cariño De la gente Les empecé A gustar Empezaron a seguir A suscribirse Etcétera Entonces me empecé A dar cuenta Que uno se puede Influenciar en la gente ¿Ya? Entonces uno Por ejemplo Cuando se visita Yo por ejemplo Hice el tour De las salchipapas ¿Sí? No había visto nunca eso Ahora ya hay En todos los canales Pero hice el tour De las salchipapas De las completas Porque es una de las comidas Que todos los jóvenes De secundaria Tercer nivel Universidades Yo me acordaba Cuando estaba En la universidad Siempre buscaba Las huecas De las salchipapas Entonces me di cuenta Que uno si se puede Influenciar en la gente Dije voy a hacer Algo muy importante Ya yo lo había hecho Creo que llevo Unos 8 años 10 años Haciendo labor social Sí siempre lo he hecho Lo he hecho con mi mamá Con mi familia Mi familia es gente Que siempre está Haciendo labor social Que siempre ayuda A la gente de la calle A los más necesitados Eso ya es de nosotros ¿No? O sea como familia Siempre lo hacemos Pero se me ocurrió Y dije Cómo no hacerlo Algo más grande Sí con más apoyo En este trayecto De las labores sociales Que también es un segmento Muy importante En este canal Me ha hecho conocer Y compartir con gente Que en serio Me ha llegado al corazón Sí hubo personas Por ejemplo La señora con cáncer Que muchos le ayudaron Mucha gente Que incluso Desde el exterior Apoyó y ayudó Y bueno Lamentablemente La señora murió Gente que A la que le pudimos Cambiar toda su casa Toda su vivienda De los muebles viejos Colchones que no tenían Que dormir Todo Cambiamos Les hicimos Un cambio radical De su casita De su habitación Tuve el privilegio De conocer a mayorcitos A viejitos Que son un ejemplo A la final De que llevan Décadas de matrimonio Y bueno Ahí les compartí Les hice una fiesta Las fiestas de oro Y bueno Eso se lleva uno Con todo ese cariño Toda esa gratitud De la gente Se los lleva En el corazón Entonces Gracias a Dios Me ha permitido Influenciar en la gente Influenciar en ustedes Para de cierta manera Compartir todo este amor Todo este apoyo Con gente Con niños Lo hemos hecho En navidad Lo hemos hecho En diferentes sectores Del ecuador En ciudades En pueblos olvidados Que ni el gobierno Ni la gente Nadie Nadie Nunca Ni siquiera Ha visto Ni siquiera Ha escuchado El nombre De estas comunidades Pero gracias A las redes sociales Que son un instrumento Una plataforma Que podemos utilizarlo Para bien Yo creo que eso Es ser ecuatoriano Y eso es lo que Me tiene satisfecho Y eso es lo que Me da toda la emoción De que me haya llegado Este reconocimiento Porque eso es ser ecuatoriano Ecuatoriano No es el que está ahí Que yo soy ecuatorianazo Que se envuelve la bandera Y que yo Que no sé qué Y no, no, no Ecuatorianazo Es apoyar a la gente A los más necesitados Al ser desprendido Porque sería fatal De que yo sea un influencer O sea un youtuber Reconocido en el Ecuador Y que ya Basta O sea Solo me sirve Para figuretear Solo me sirve Para hacerme el famosazo El famosito El famosillo Y solo buscar beneficio Para mí Para mí Yo y yo Y mis fans Y verán Y que no sé qué Que no sé cuánto No Si a mí no Es lo que menos me interesa Que por cierto Ya falta poco Para la próxima navidad Y nos ingeniaremos Pero tenemos que llegar A la gente más necesitada Con el apoyo de ustedes Ustedes dirán Que bacán Hacerse un canal Y bueno Grabarse un video Y todo Bacán Chévere Si sí es bonito Si es chévere Sobre todo recibir el cariño De la gente Que te empieza a conocer Pero bueno Tienes que tener Un equilibrio De todas tus emociones O tiene que irte bien En todo Porque bueno Hay momentos En el que te va mal Por ejemplo Cuando terminas Con una pareja Por ejemplo ¿Qué haces? ¿Qué transmites vos A la gente? A los seguidores? Estás triste Estás bajoneado Yo por ejemplo Yo por ejemplo En el canal Dejé de subir contenido Creo que unos 7 meses ¿Sí? 6-7 meses Dejé de publicar videos Sí publicaba Y a veces publicaba tonterías Y eso les recomiendo A la gente Que me ha pedido sugerencias Es que no publiques Tonterías Sí o sea Suena fuerte Pero yo Tuve ese error Ese error fue fatal Y es que por ejemplo Era desesperado Porque como no tenía contenido No grababa Andaba bajoneado Decían Aunque sea Me grabo un video ahí Raspando un diablillo Y eso subo Y eso publicaba Entonces Esto caso que es TikTok Entonces En serio O sea Tienes que tener cuidado Es preferible Que bueno No publiques video Un tiempo Vas a hacerles ver A la gente Que es un contenido Que no estaba enseñado Porque la gente Se enseña algo Si es un contenido bonito La gente se enseña Y ustedes son muy inteligentes Ustedes O sea Al mínimo cambio La cosita A la mínima Ustedes se dan cuenta De todo O sea Esta es una plataforma En la que sí Tienes que ser constante Ya Pero no por ser Tan constante Vas a subir Cosas O sea Feas Entonces Ese por ejemplo Fue mi error Otra cosa que te sugiero Es por ejemplo No hables malas palabras Porque ustedes ven Contenido ecuatoriano De que el más chévere El más ecuatorianazo Es el que más malas palabras habla Entonces En eso Tener mucho cuidado Porque este contenido Por ejemplo Lo ven gente Que ya tienen hijos A veces lo ven en familia Bueno aquí abro un paréntesis Porque por ejemplo Les explico el tour El tour más pedido Ustedes ya saben Cuál es el tour más pedido Ya les puse una pequeña intro Ahí en el Instagram Ustedes ya van a estar como locos ¿Cuándo? 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 Entonces Ese por ejemplo No lo puedes ver en familia ¿No? Entonces Pero bueno Yo creo que sí Se puede crear un buen contenido Sin malas palabras Si se puede hacer chistoso Si se puede hacer reír a la gente Sin malas palabras Otro de los tips también Que es bueno Muy importante reconocer Y es que por ejemplo Siempre seas bien agradecido Muy agradecido Yo por ejemplo Soy agradecido Siempre Siempre Con todos los ecuatorianos Que están Al otro lado del charco Si En Europa En Estados Unidos En todos los países ¿No? En todos los países ecuatorianos Que sale del Ecuador Siempre está pendiente Del contenido Entonces Les agradezco full Les agradezco enormemente A todos De hecho Les mando un abrazo Les agradezco Que se hayan suscrito Que me hayan sugerido Incluso hay gente Que te sugiere De hecho Una parte del contenido Siempre son sugerencias De ustedes Ustedes me dicen O sea Es que oye ¿Por qué no haces tal video? Oye Y a veces uno se está sin ideas Y le viene bien O sea Las sugerencias de ustedes Les viene bien Es por eso que yo En Instagram Ahí les voy a dejar el Instagram Siempre 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 Estoy pendiente De las sugerencias Y de las críticas también Porque bueno En este mundo De paso Les comparto algo Y es que no les va a sacar A todo mundo Siempre hay una parte A las que no les parece Lo que haces Pero se respeta ¿No? Y hay otra parte Que bueno Obviamente Creo que es del 99.9999 Al que sí le gusta También que me estaban pidiendo Que cómo lo hago Que no Si no tengo miedo Y es como hago El exponiendo choros Hay gente en serio Que me dice Y creo que una de las personas Que más sufre Es mi mamá En serio Es algo súper delicado Es algo que Súper difícil Más que todo Bueno No difícil En el encontrar choros Porque hay la bola de choros En todo el Ecuador En todo Quito Ahora ya no es que En el sur En el norte O sea Ahora hay en todo lugar Pero sí es medio complicado Porque los choros Te identifican Después te escriben Te amenazan Que verás Te vamos a matar Que no sé qué Entonces Sí es medio complicadito Pero a mí me gusta Me encanta la adrenalina Me encanta el peligro Y creo que es eso Lo que les he podido transmitir Videos súper peligrosos También ustedes vieron En un video Casi me parten la cabeza Pero bueno Esto quiero dedicarle A alguien muy importante Sí Agradeciéndole mucho A Dios Por dar ese carisma Creo que el carisma Las ideas Siempre las atribuyo a Dios Y creo que todo Yo lo atribuyo todo a Dios Sí Incluso hasta para ir a grabar En los lugares más peligrosos Y que hasta ahora No me haya pasado nada Dios creo que siempre te cuida ¿No? Siempre te protege Y primero le quiero dedicar Esto A Dios Y alguien A quien siempre pienso Cuando yo salgo a hacer videos Siempre está en mi mente Es mi madre Sí Mi madre Mi hermanita Siempre están en mi mente Entonces Les dedico esto A ellas La placa La voy a tener en algún lugar Ustedes ya verán En Instagram Les voy a compartir Donde le voy a poner Bueno pues amigos Yo creo que ya 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 toca abrirle ¿No? Gracias a todos ustedes A todos los suscriptores Imagínense Cien mil O sea cien mil Si es cien mil O sea y para alguien Que no hace colaboraciones Ah o sea es cosita seria ¿No? Entonces le vamos a abrir Pesa ¿A quién le importa el peso? Es que he visto tantos videos De que Les llega la placa y todo Y empiezan que esto pesa Que no sé qué Que no sé cuánto El peso es lo de menos Con tal que esté plena Con tal que diga el quiteño Ah ya Cartón Bueno está en inglés Dice You have Bueno les voy a traducir Dice Acabas de alcanzar un hito Que muy pocos creadores De youtube Alcanza Tu canal Obtuvo el sorprendente La sorprendente Debe ser Cifra De cien mil suscriptores Sabemos que Las cifras en youtube Pueden ser Astronómicas Que también será eso Dice Pero esperamos que no olvides El significado Tras este hito De seis dígitos Has llegado Al corazón de todos Y cada uno de quienes Se suscribieron a tu canal Tu creación Fue fuente de inspiración Alcanzaste un hito Con mucho esfuerzo Perseverancia Y seguramente Un gran sentido del humor Ya ven que si sirve Hablar tonteras a veces Entonces nadie puede Arrebatarte tu éxito Y nos gustaría Reconocer tu trabajo Con este premio A creadores Plata ¿Será plata esto? Sabemos que no Buscas alabanzas Y que la fuente De tu trabajo Son tus ganas De crear y disfrutar Y ese público Al que le importas Estamos ansiosos Por ver tus próximas creaciones Próximos videos Se viene el tour Más esperado Ese tour Hijo de madre A ver Dice En este momento Un millón de suscriptores Puede parecer una meta lejana Pero estás más cerca De lo que creas Y te estamos apoyando Apoyarán Facultarán Un millón Ahí meterán En like Compartirán Subirán historias Suscribirásen Aquí viene igual En inglés esto Que también será Todo está en inglés Oigan Que bacán O sea Yo siempre soy positivo Yo siempre tengo en la mente Que todo se puede lograr Pero cuando ya llegas A tus propósitos Tus metas En serio Que qué pleno Ahí dejémosle Está en una fundita Oigan Ni cuando he salido De la escuela Cuando me ganaba Diplomas Ni cuando En el colegio Te gradúas Ni cuando te gradúas En la universidad Me ha causado Una emoción bonita En el corazón Lindo Lindo Oigan Qué hermoso Tiene un espejito Oye Aquí están las letritas Tienen un relieve Sí Bueno Aquí dice Presento a el quiteño Por pasar los 100 mil suscriptores Está en inglés Esto todo viene en inglés Ok Uy Gracias Diosito Gracias a ustedes amigos Gracias Por suscribirse Esto sí me pone contento Hacerme el rico De que Una placa No 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 En serio Me gusta Me gustó Full Me gusta Full Y bueno Que Dios siga dándome ideas Toda la rechera Porque bueno Ustedes saben El lema del canal Arrecho Nunca muérame Como decía en esto Aunque está en inglés Pero dice ¿Dónde era? Nadie puede arrebatarte Tu éxito No es solo el éxito De mi persona Es el éxito De todos ustedes Y aquí se viene Y esto me motiva Full Esto me motiva A ser más creativo A ser más contenido A saber que bueno Todo está dando resultados Mando un abrazo amigos Y les doy Les doy recuerden Ser Ser no parecer Y suscríbase Cuidadito Cuidadito De estar viendo los videos Sin suscribirse Chao Y que Dios nos bendiga a todos Amigos Amigos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!